¿Cuál debe ser la dirección de cambio en el modelo productivo? ¿Cuál debe ser la dirección de cambio en el modelo productivo? Desde distintos sectores, desde distintos ambientes, desde el académico hasta el empresarial, el sector público, político. Tenemos que encontrar soluciones al problema actual a través de ese debate y del consenso sobre determinadas líneas de actuación. ¿Cuál debe ser la dirección de cambio en el modelo productivo? Va dirigido a públicos distintos, a la universidad, a todo el mundo de la empresa, al mundo de los políticos, al mundo de las personas normales que tienen algo que decir. No es necesario ser nada para poder participar y para poder aportar en este debate. Simplemente es necesario tener una preocupación por los problemas que nos acechan y tener una solución o una propuesta de solución. Yo creo que el objetivo fundamental es llegar a determinados acuerdos o líneas de actuación que resuelvan los problemas que en estos momentos tiene el actual modelo productivo. Es decir, ¿cuál es el problema básico? El problema básico es que el sistema productivo español no es capaz de generar un número de puestos de trabajo suficientes para atender a todas las personas que están en situación y en condiciones de trabajar. Por tanto, podemos decir que el problema es de falta de competitividad, que el problema es el sector de la construcción, el sector de la vivienda, que se ha caído abajo. Podemos decir muchas cosas. Podemos decir también que no nos hemos internacionalizado, que no nos hemos tenido una exposición a la competencia internacional. Pero al final resulta que el problema es que tenemos un aparato productivo que no genera un número suficiente de puestos de trabajo. Y a partir de ahí, a partir de esa identificación del gran problema, es como que hay que ir atrás tratando de encontrar las líneas de solución. ¿Cuál es el problema de las líneas de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? En los últimos decenarios. Pero yo creo que ahora tenemos que hacer una reflexión tranquila y seria para encontrar realmente nuestra propia receta. Tenemos que ser capaces de ello. Casos de éxito, evidentemente hay muchos en el mundo. Casi todos es cierto que esos casos de éxito no están en el contexto cultural europeo, digamos, sino que están fuera de este contexto. Por tanto, una de las líneas que deberíamos al menos de observar como de posibles soluciones es qué tenemos que aprender de aquellos países, de aquellas sociedades que no pertenecen a nuestro marco cultural. Es decir, salir un poco de la complacencia de ser europeos y de tener un nivel de vida muy elevado y de tener muchas necesidades cubiertas, salir de ese ambiente de autocomplacencia y tratar de ver qué es lo que realmente está funcionando en las sociedades de los países emergentes. ¿Por qué se está produciendo un aumento del bienestar y del nivel de vida en muchos países que no están en el marco europeo? ¿Por qué se está produciendo un aumento del bienestar de los países emergentes de los países emergentes de los países emergentes de los países emergentes? Por tanto, tenemos que conseguir que en este debate participe gente que está viviendo los problemas de la gran empresa, pero también personas que son empresarios, que son emprendedores de pequeñas y medianas empresas. Yo creo que lo más importante es identificar cuáles son las espoletas que pueden dar buenos resultados para generar puestos de trabajo. ¿Cuál es el papel de la universidad? Es otro de los objetivos. Es evidente que la universidad tiene un papel clarísimo en el nuevo modelo. Es decir, tiene que seguir formando a personas que van a incorporarse al aparato productivo del país. Quizá una de las líneas que yo diría que debe conseguir la universidad es que esa preparación debe de estar cada vez más cerca de las necesidades que van a tener estas personas cuando se incorporen al mundo del trabajo. Esto tiene que ver con enseñanzas abstractas o más profesionalizadas. Bueno, yo creo que en estos momentos hay que facilitar todo lo que sea posible la incorporación rápida al sistema productivo de los jóvenes. No podemos estar en un estado de formación, no voy a decir excesiva, pero demasiado prolongada. Tenemos que procurar una incorporación lo más rápida y lo más acoplada posible al sistema. Pero también la universidad tiene otra función que es formar el capital humano necesario para las actividades de investigación, desarrollo e innovación. Es decir, esos son los dos grandes objetivos de la universidad. Y la empresa, los empresarios nos tienen que decir cuáles son sus problemas. Yo creo que hay un problema importante para ser competitivo y es el problema de la carga impositiva. Pero como empresario yo diría la carga impositiva en España es muy alta. Pero tampoco podemos decir que es muy alta porque queremos prescindir de determinados servicios públicos. Hay un consenso general de que no queremos prescindir de un buen sistema educativo y no queremos prescindir de un buen sistema de salud, de sanidad. Por tanto, el gasto público no debería de ser especialmente roñoso y cicatero en estos dos sectores, entendiendo educación, no solamente la universidad, sino todo el sistema de I más de más I, ni tampoco en la sanidad. ¿Por qué? Porque el capital humano es fundamental para el nuevo modelo y porque la sanidad disminuye los riesgos de la persona y estimula, digamos, la asunción de riesgos adicionales a los que está dispuesta una persona que no tiene cubierto las necesidades de salud. Por tanto, ahí no debemos de ahorrar. En todo el resto de cosas que sea gasto público, debemos de estar dispuestos a modificar nuestro modelo de sector público. Tendremos que reestructurar el sector público para que, sin tocar lo que realmente no estamos dispuestos a disminuir, tengamos un menor gasto público y, por tanto, unos menores impuestos y ello nos da la posibilidad de ser más competitivos en el exterior. Lo que está claro, y esta puede ser una de las pocas cosas de las que estoy convencido, es que el país se nos ha quedado pequeño. Es decir, necesitamos salir fuera para resolver el problema del desempleo. Si no generamos empleo aquí dentro, mediante el establecimiento de actividades rentables en el exterior, va a ser muy difícil encontrar otras soluciones. Este foro es una idea de la Universidad Nacional de Distancia, que trata de forma, digamos, no exclusiva de la Universidad, sino ofreciendo esta plataforma de discusión a todos los estamentos, a todas las profesiones, a todas las personas que realmente tengan algo que decir. Yo creo que tenemos que recuperar un ambiente de discusión tranquila, no apasionada, pero sí buscando soluciones concretas. Y esas soluciones concretas no nos las va a dar ningún gurú ni ningún sabio. Las vamos a tener que construir nosotros y las vamos a tener que discutir, viendo cuáles son sus pros y cuáles son sus contras, y tratando de ponerlas en marcha, ofreciéndolas a los responsables políticos para que los adopten.